¡Gracias! Ahora, cuatro elementos que forjan el espíritu de la Tierra del Sol. El Perú resulta un enclave mágico en Sudamérica. Y el circuito norte, un paso obligado para quien desea descubrirlo. ¡Gracias! Trujillo, tierra de eterna primavera y de una majestuosa arquitectura hispánica. Sus monumentos pre-incas nos hablan del esplendor de las culturas prehispánicas. Chan Chan, por ejemplo, fue la capitán del serío Chiú y es considerada la ciudadela de barro más grande del mundo. Pero, para conocer realmente Trujillo, se tiene que ver el grácil paso de una marinera. Y apreciar el caracoleo de sus caballos de paso. El brujo, la guaca arcoiris. La guaca del sol y la luna, nos hablan del esplendor de las culturas prehispánicas. Un pasado que aún se mece sobre sus horas. Y una herencia colonial que nos espera con hospitalidad. Y llegamos a Chiclayo, tierra donde imperó entre el siglo I y IV la cultura mochica. Túcume, conocido como el Valle de las Pirámides, es uno de sus invalorables llegados. En 1987, el mundo fue deslumbrado con un sorprendente hallazgo. El señor Pecipán. Un nóglamo chica sepultado hace más de 1700 años. Pero Chiclayo, no solo es historia, conservada en balcones e iglesias coloniales. Es también encanto natural. Y casi sobre la línea ecuatorial, encontramos a Turmes, famosa por sus manglares. Aquí, el verano es eterno, y la geografía paradisíaca. Sus hermosas playas son ideales para el relax o la práctica de deportes y aventura. En el extremo norte del Perú, encontramos a Piura, tierra de gente cálida, exquisita comida y bello arde popular. Catacaos, por ejemplo, produce una bella artesanía de paja y algodón, así como una fina orfebrería de oro y plata. Y en Churucanas, los yaramistas también parecen perpetuar la proverbial habilidad de los antiguos vicus. Ah, y quien visita Piura, no puede resistirse a los encantos de su rocina, una de las más exquisitas del Perú. Y en la sierra norte del Perú, nos recibe Cajabarca, tierra de gran riqueza histórica y natural. Uno de los lugares más característicos es el cuarto de rescate, que el Inca Atahualta repletó de oro para los conquistadores. Los baños del Inca, son igualmente famosos, gracias a sus aguas termales. Pero los más asombrosos vestigios arqueológicos son las ventanillas de Otusco, conjuntos de nichos de los antiguos habitantes del lugar. Y cumbe baño, valiosos restos de altares ceremoniales y acueductos Inca. Y en el nororiente del Perú, nos encontramos con Amazonas, cuna de la antigua civilización de los Chachapoyas, donde se levanta la fortaleza de Pueda. Esta ciudad de piedra, libró a sus antiguos habitantes de las incursiones enemigas. Su arquitectura está labrada con sorprendentes motivos antropomórficos y zoomórficos. Otro atractivo arqueológico son las momias, o sarcófagos de Carajía, que parecen ser vigilantes perpetuos de sus ancestrales dominios. Iquitos es otro de los paraísos amazónicos del Perú. Pasear por sus grandes ríos y lagos es una experiencia hechizante. En medio de una exuberante vegetación, uno se encuentra con comunidades nativas, cuyo tiempo parece detenido. Cerrando la travesía, descubrimos Tarapoto, un verdadero refugio de la naturaleza. Su flora, su fauna, sus aguas, definen su belleza natural y la convierten en un paraíso. Aquí, como en muchas partes del Perú, uno se da cita con la cultura viva de esta maravillosa tierra. Su arte y heridas costumbres nos permiten conocer un lado escondido del mundo. Descubrir el norte del Perú es descubrir parte de la esencia de la tierra del sol. Pero el Perú es mucho más. Es abrirse a un lugar con millos de encantos y sentir la hospitalidad de un gran pueblo. La magia, la historia, la naturaleza y la cultura del Perú lo esperan. Descúbrela. 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 Gracias por ver el video.